¡Suscríbete al canal! Pero espera un momento, ¿eh? ¿Que me ha dado un mareo? Nada, o sea que está muy guay, tranqui. ¿Estás mareado? Pues un poco. Pero me ha gustado. A ver, dame otro. Pero qué mono eres. Quítate la camiseta, anda. ¿Cómo estás tan bueno? ¿Por qué no nos hemos liado antes? Bueno, nos liamos. Una vez. En el último curso. Pero luego pasaste de mí. Joder, lo siento. Qué zorra. Nada, no te preocupes. Ya sabía que volverías, tiempo al tiempo. Bueno, pero puedo recompensarte. ¿Ah, sí? Hoy me lo he depilado todo entero. No me queda ni un pelo. Y eso todo para ti. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿No te gusta depilado? Sí, sí me gusta, claro que me gusta. ¿Entonces? Nada, nada. Me encanta. Joder, yo pensaba que a los tíos os molaba depilado. Que sí, joder, que sí que me gusta. Pues entonces no entiendo tu reacción. Pues como no quieras cerveza, no voy a tener otra cosa, ¿eh? Nada, me da igual lo que tengas. ¿Tú es que flipo con los tíos? Joder, pues no sabes lo que flipo yo con las tías. ¿Pero tú sabes lo que es depilárselo todo entero ahí abajo? Pues no, la verdad. Y me interesa. No, pero bien que te gustaran los coños depilados. No tengo ni puta idea de por qué estamos hablando de esto. ¿Te gustan depilados o no? Es que la típica pregunta que da igual lo que responda, me va a caer la peta. Pues responde la verdad, que sois más cobardes. ¿Te gustan depilados o no te gustan depilados? Que sí, sí me gustan depilados, claro que me gustan. Pero vamos, que me da igual. Que me gustan también con pelo, que me la suda, tronca. Sí, pero digo yo que los preferirás como los de las niñas pequeñas, ¿no? Ahí, sin un pelito, que no te roce nada la polla, ¿no? ¿Pero y qué? ¿Tú sabes por lo que tenemos que pasar para tener el coño como os gusta? No lo quiero saber. No, pero tenéis que saberlo. Ah, vale. Porque las actrices porno se hacen en láser, que aparte de ser súper caro, es malísimo hacérselo todo entero ahí abajo. Pero es que... Que me lo ha dicho mi médico. Ajá. Tú ves porno también, ¿verdad? Youporn.com. Todos los hombres vemos porno. Ah, no, no, no todos los hombres. Bueno, puede ser que tu abuelo leyera revistas, pero vamos, que a partir de una generación, sí, todos los hombres vemos porno. Y para tu información, a más páginas, aparte de youporn.com. Parece genial. Pero, ¿por qué estamos discutiendo esto? No estamos discutiendo, estamos hablando. ¿Y no podemos cambiar el tema? Es que no lo entiendo. Mira, yo creo, ¿eh? Que lo mejor es que te dé otro beso para que se te quite este cabreo absurdo. No creo que funcione. No sé, ¿quieres que me vaya? Como te vayas, te la cargas. Es un hijo de puta. Eres un grandísimo, hijo de puta. Y te odio. Me siento tan imbécil. ¿Yo qué pensaba? Que a ti el sexo no te interesaba mucho. Que es por eso por lo que lo hacíamos poco. En serio es lo que pensaba. Al principio pensaba, yo no le gusto. Y luego pensaba, no, no, si le gusto, es ser que es así, que no tiene mucho interés. Y resulta, resulta que ves porno. No, no todos los días. No me lo nieces porque en el navegador se queda todo guardado. Todos los días. Prefieres hacerte pajas a estar conmigo. Es que soy gilipollas. Es que no sé cómo puedo ser tan tonta. Te lo juro que soy tonta. Es que ahora lo que yo no sé es si te acuestas con otras. Porque si tienes esta vida sexual oculta, igual no son solo vídeos. Si te mola esto y conmigo no es así, pues digo yo que lo harás con otras. Vamos, que seguro que te acuestas con otras. ¿Sabes cómo es esa piel, no? Como la de los párpados, como la de tus pelotas. Es una piel fina, fina, con unos pelos duros que te cagas. Y te ponen ahí el pegote de cera caliente. Y tú estás ahí espatarrada, con una choni, diciéndote cómo tienes que llevar el coño para gustarle a tu novio. Y encima mirándote mal, mirándote mal, porque es la primera vez que te lo depilas entero. Y cuando dan el tirón, te crees que se va a ir la piel detrás de los pelos, que te vas a quedar en carne viva. Es un dolor, es un dolor que te llega hasta el pecho, que te llega hasta los pies. Y encima, con los poros ahí medio sangrando, te ponen otro pegote de cera caliente porque hay unos puñeteros pelos que se han quedado ahí bien agarrados a tus labios como árboles enraizados. Ya no sabía lo que querías. Y ahora me siento tan humillada, no sé ni cómo voy a mirarte a la cara. Pero ahora voy a salir. Ahora voy a salir y voy a poner en práctica todo lo que he visto en tus vídeos. Y cuando vuelvas, vamos a hacer el amor y te va a gustar tanto que no vas a tener que ver más mierda, sino que vas a hacerte pajas solo pensando en mí. Dímelo ya porque no me acuerdo de nada. Mira, ¿ayer lo hicimos o no? No, no lo hicimos. Me hice el duro. Pues menos mal, porque tengo novio. A ver, no te pienses que soy una zorra. Es que ayer tuve un día que alucinas. Horrible. Mejor ni te cuento. Lo quiero olvidar. Bueno, si quieres, te puedo pasar unas cintas de mi abuela. De los chichos y otros grandes. Para que grabes encima. O también puedes hablar conmigo. Como veas. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.